¡Ah! Estas son mis escamas, ganas bien Siento que desearía en mi barba Siento que te sientes en mi piel Siento que te sientes en mi piel Siento que te sientes en mi piel ¡Ah! 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 Soy un caballito de mar Estas son mis escamas, no las ves Siento que te sientes en mi piel 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 Ah, 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 ah ¡Gracias!